Buenas familias, señores que me venís en el canal nuevo vídeo hablando del Oppo Reno8 vamos a hacer el unboxing vamos a ver como es la máquina, color dorada modelo muy bonito la verdad me ha gustado, ya lo he encendido ya he visto como era iba a ser el unboxing, pero digo voy a escatarlo bien, voy a disfrutar de un dispositivo nuevo, novedoso la verdad que ese encanto me lo he guardado para mi ya he estado probando el OppoFain X5 Lite un pillado super económico como siempre en el mercado de segunda mano pero en este caso digo, ya he tenido el vídeo del Oppo Find X5 Lite terminado pero me he dicho, vamos a hacer el unboxing las primeras impresiones de este dispositivo y seguro que os gusta, dentro vídeo Bueno, vamos allá a deciros también que el Oppo Find X5 Lite pertenecería, como si dijéramos el Oppo Find, o sea el Oppo Reno7, ¿vale? cuando haga el unboxing, pues ya veréis por qué digo eso, y bueno, vamos a abrir la caja, no traería funda, una peguilla que he visto directamente en el unboxing, porque digo una fundita, coño directamente, una fundita hubiera sido lo suyo, bueno, papeleo como siempre, que nadie los lee no sé, ¿quién lee los papeles que vienen dentro de las cajas de los dispositivos? Bueno seguimos super cargador de 80W potencia máxima se dice que en 10 minutos se carga un 45% y en 5 minutos te da para 2 horas de juego en el marketing de venta no sé si será verdad o no pero aquí está el bicharraco fijaros que bonito es me ha encantado es un diseño, el fabricante le llama aerodinámico muy guapo muy bonito unibody pero yo creo que para el desmontaje de la pantalla lo veis esta línea pero está muy bien fabricado muy bien diseñado las marcas las dos dedos no se marcan en el dispositivo mira la terminación que tiene lo que es la goma negra para proteger lo que es el cristal muy bonito bien fabricado los botones rígidos está fabricado en policarbonato y cristal o sea que es plástico os voy a enseñar lo que es el slot de la tarjeta y si viene como lo borre no esto no sería no sería ampliable pero tendría doble tarjeta así tenemos 256 siglas de almacenamiento ahora hablaremos de ello y fijaros como viene fabricado y diseñado el terminal muy bonito muy bonito el dispositivo bueno en cuanto a sus medidos tenemos 7,3 de ancho 16 de alto y 7,7 milímetros de grosor con un peso de 179 gramos en colores disponibles el color oro rosado que supuestamente sería este un color azulado y un color negro que lo he visto y me encanta bueno ya arrancado tenemos un tamaño de pantalla de 6,5 pulgadas la verdad que es de lujazo he estado acostumbrado a los dispositivos de 6,7 y la verdad que vuelve a 6,5 después de haber rescatado el OnePlus 8 y me encantaría otra vez traerlo al canal para quedármelo como móvil personal aquí en lo alto de mi mesa porque me encanta lo que es el diseño y para tener el software de OnePlus y demás lo que es el tamaño pues vemos como este dispositivo la belleza en su parte trasera lo que es el tamaño finito lo que es el acabado de este Oppo pues la verdad que anima en el tamaño es muy atractivo la verdad que gusta bastante en cuanto al panel frontal que es lo que estamos hablando no está aprovechado al 100% tenemos un radio de pantalla del 90% vemos que en la parte baja no está bien aprovechado ya se lo podrían haber currado un pelín más pero bueno tenemos directamente es Full HD Plus lo típico 1080 x 2000 401 píxeles por pulgada 409 píxeles por pulgada lo típico siempre la pantalla Full HD Plus pero tendríamos 430 nits en cuanto al brillo cuando estamos en casa y demás cuando salimos a la calle subiría 600 nits y en el sol directo tenemos un pico máximo máximo de brillo de 800 nits o sea que la pantalla dentro de lo que es el rango de la gama media donde estamos es lo habitual no lo normal con esa tecnología AMOLED y la protección GORNING OLEGA GLASS 5 la pantalla será de 90 Hz fijaros como se escucha y como se ve me estaba viendo lo que es el canal de estos chicos que han viajado a El Salvador ¿no? el país de David Bukele el presidente estoy flipando con él llegamos estamos en el mirador principal ha pasado una ventisca con un poco y un poco echaron un vistazo al vídeo que la verdad es súper interesante el viaje que hace y demás viendo un poco lo que es el país por si decidís viajar al centro de América porque sepáis directamente que es seguro creo que ahora se ha convertido en el país más seguro de Latinoamérica o sea un lujazo y a poder enriquecerse esa población que eran tan pobres pues fijaros en cómo van cambiando y bueno vamos a ver cómo se ve cómo se escucha que era hacer ese inciso la verdad que en los últimos vídeos que estaba viendo de David Bukele pues me ha encantado y bueno vamos a ver el vídeo de Paul 314 y vamos a ver cómo se escucha un solo altavoz no sería sonido estéreo pero suena bien suena bien su altavoz pero solamente un altavoz solamente un altavoz y 90 Hz pueden haber sido por su precio 120 pero bueno es así lo que son la inflación también está siendo extraos y bueno vamos a ver un poco lo que es el software la configuración de pantalla y demás muy completo siempre viniendo de Oppo Vivo Realme One Plus como siempre digo en mis vídeos el conglomerado de empresas que fabrican los software casi todos iguales ya pero bueno este móvil en concreto tiene funciones muy novedosas como la posibilidad de poder hacer movimientos cuando estás viendo YouTube y demás la cámara delantera detecta lo que es tu mano a la hora de hacer transiciones y demás y ahora vamos viendo cómo dónde podríamos localizar esa función ¿no? modo una mano clonación del sistema añadido ventanas flexibles pero bueno vamos a ver un poco la personalización del dispositivo vamos a entrar personalización fotos de pantalla no podemos poner fondos de pantalla si tenéis comprado algún fondo de pantalla animado dentro de Google Play yo soy mucho de eso y no puedo instalar mis fondos de pantalla una pena en cuanto a lo que es la pantalla Always in Display o la pantalla siempre activa cuando tenemos bloqueado el terminal es personalizable no es muy configurable no es como a lo mejor One Plus que está un poquito más pulido pero bueno poco a poco en futuras actualizaciones se irán mejorando en cuanto a la posibilidad de poder configurar lo que son los iconos pues muy personalizable poner lo que son los iconos azules al estilo Google y también podemos configurar lo que son los accesos directos en la parte alta los trogles y en cuanto a los colores también podemos modificar cualquiera de ellos y nos cambia todo el launcher del dispositivo todo lo que es el sistema te lo cambia por colores en las notificaciones en los ajustes directamente y eso está bastante bien no tienes que comerte la cabeza para ir modificando uno por uno y también la posibilidad de poder cambiar lo que son las letras los tamaños en cuanto a la animación pues tenemos diferentes opciones de personalización con una función muy buena que directamente si tenemos el dejamos pulsado y te lleva un submenú en el cual puedes ir directamente a cualquier aplicación ¿no? vamos a seguir funciona todo de lujazo y la iluminación en los bordes típico en los dispositivos Oppo Vivo Real Mate One Plus del tirón porque son todos cascados en cuanto a las pantallas inicio que es lo que es el launcher y demás muy personalizable también de todo tipo mirad para lo que es ir directamente a lo que es la pantalla mirad es así de esta forma a ver como es como es como es bueno una configuración a ver cuando hagan el revisado ya os compartiré como se hace todo y bueno mirad todas las opciones que tiene levantar para activar tocar dos veces para bloquear y desbloquear de lujazo vamos a seguir pantalla y brillo los 90 Hz no serían variables siempre es una u otra no tiene opción de una frecuencia variable lo que es el potenciador del vídeo modo de color variando vamos a seguir sonido vibración buena vibración tiene dispositivo y también tiene ápticos lo que son la vibración tecnología real son para los auriculares y demás ajustes avanzados monitor para la grabación notificaciones y barra de estado mira eso está muy bien porque este detalle lo tienen todo este tipo de disposición por este software pero cuando tú activas lo que es esta opción de registrar tu cara oculta o sea para cuando tú veas lo que es el móvil tú puedes solamente tú poder ver las personas notificaciones eso está muy bien porque si tenéis problemas de que se estáis poniendo los cuenos a vuestra pareja o algo pero bueno lo típico está bastante bien lo que es la personalización que trae el terminal en cuanto a seguridad venga mijo aquí está personalizable en todas las aplicaciones esto verá tu cuando mi mujer vea que lo tengo bloqueado aunque ella tiene la contraseña pero bueno bueno vamos a ver el sensor de huellas también cuanto a la batería muy buena van que te caga lo que son estos móviles este móvil me ha dado muy pero que muy buenas horas de pantalla funciones especiales pantalla dividida ventajas flexibles la barra lateral accesor directos directamente en esa barra espacio infantil de modo simple vamos a seguir auto del sistema navegación captura de pantalla grabación de pantalla esto está bastante bien porque podéis grabar lo que es la pantalla y podéis ir hablando de lo que estáis viendo en la pantalla y así poder compartirlo podemos grabarlo también a 1080 y bueno pocos añadidos más en el terminal estamos Android 12 y deciros que tenemos bueno típico ahora hablaremos del dispositivo de lo que es el software lo que es el procesador perdón y deciros que tenemos la memoria RAM ampliable donde vamos a tener 8 gigas y hasta tener 5 gigas más esto realmente tampoco le doy mucho uso yo y bueno mira como va todo Google Discover lo puedo ver en el lateral y lo que son las transiciones el poder cambiarlas como queramos el poder variar lo que son los tamaños lo que son los iconos los widgets y poco más en cuanto al software no hemos olvido de esta función para reproducir o pausar lo que son los vídeos fijaros este detalle suele estar siempre en YouTube voy a intentar verlo mirarlo mirad un momentito voy a bajar la voz ¿veis ese símbolo ahí de la mano? no sé utilizarlo todavía tengo que lo acabo de descubrir y os enseñaré en el revisado cómo va y cómo funciona vamos a ver desbloqueo facial y sensor de huellas para ver cómo funciona pero de momento lo he visto y va bien un poco bajo para mi gusto yo siempre soy partidario de los sensores de huellas más ponen en el centro la parte la parte central más centrada la parte media pero bueno funciona bien es primo hermano al dispositivo del Find X5 Lite y a mí me ha ido bien el 5 Lite la verdad y desbloqueo facial automático como en todos los dispositivos a día de hoy de Xiaomi son todos casi carcados menos los dispositivos de Samsung tengo que hablar un poco de su procesador de esta potencia de este hardware de este dispositivo de Ono deciros también que hay aplicaciones hay dos aplicaciones que no puedo deshabilitarlas viene instalada en el terminal para registrar el dispositivo pero no podría no podría deshabilitarla o desinstalarla pero bueno después después de esas dos aplicaciones no hay otras no hay otras aplicaciones que me molesten la verdad vamos a ver el procesador sería un procesador de MediaTek el Dimensity 1300 ha que ver que directamente resolución baja vamos a poner resolución máxima ha que ver que directamente antes los procesadores de MediaTek no tenían ningún fabricante sin embargo hoy día todos la mayoría tienen algún modelo con estos procesadores es un octa-core a 6 nanómetros de fabricación una frecuencia de reloj de 3 gigahertz un pepino en ese sentido y bueno tenemos una Mali G77 de la GPU y sería 8 gigas de RAM DDR4X es una RAM ya antigua ya podría haber sido DDR5 pero bueno fijaros como mueve este juego 16 gigas ocupa este juego en el terminal increíble tiene una puntuación de 670 según que que donde lo veas pero bueno suele dar unos 680.000 690.000 puntos en AnTuTu el sonido es bueno me gusta aunque tenga un solo altavoz usa auriculares para obtener una mejor experiencia de juego fijaros en este juego es que se lo ve a un nota y flipé me encantó dije madre mía vaya juego en el siguiente vídeo que haga pues directamente lo pruebo bueno tendríamos almacenamiento UFS 3.1 sería 256 gigas de almacenamiento bueno vea como tiene que ser bueno esto es para jugar tranquilo vamos a jugar al nuestro Call of Duty ya no se veré no investigaré como es un segundo bueno vamos a configurarlo al máximo a ver como como va el bicho salgo del juego para poder para poder restaurar lo que son las configuraciones o instalar lo que son vamos a ver como arranca de rápido después de haber salido del juego pero bueno el móvil no se calienta absolutamente nada tiene un sistema de refrigeración potente yo siempre estoy acostumbrado a que los móviles se pongan calientes a tope sin embargo este modelo no se me está calentando absolutamente nada no tendríamos carga alámbrica una pena la verdad más que nada por su precio tener una carga alámbrica potente un estado de lujo y más viniendo de dispositivos de Oppo que en lo que son las cargas rápidas están súper bien adelantados estos dispositivos pero sin embargo las gamas medias parecen que se olvidan de ese detalle venga vámonos fijaros el sonido potente 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 venga mijo mis parceros mis princesas tene 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 yo he revitado la cabeza a todo mufa tía he puesto un modo realizar sí hombre mira pues lo lleva aquí va todo el mundo gente venga vámonos ya se terminó para el turno de las cámaras deciros que tenemos un sensor omnivision de gran angular de 8 megapíxeles tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles utilizado los dispositivos de Realme los NEV los GT y MX766 con una focal 1.7 también tendríamos un sensor de 2 megapíxeles de lente macro y bueno en principio comenta el fabricante como que capta mucha más luz un 64% más de luz de dispositivos de sensores anteriores un 28% más grande también tiene un rango 4 veces más dinámico también deciros que el sensor principal MX709 del sensor de la cámara delantera pues también captura más luz reduce en cuanto a la noche un 35% lo que es el ruido está enfocado directamente para crear historias y demás para el TikTok por cierto tengo TikTok por si queréis echarme un vistazo en mis vídeos y demás que subo no mucho de tecnología es más personal pero bueno empezaré a subir un poco más de vídeos de tecnología pero bueno en cuanto a la configuración ya os contaré cómo va el dispositivo ya más o menos ya sabréis cómo va en los dispositivos de Realme y demás más que nada ver cómo va el sensor delantero pero en cierto modo tenemos un montón de filtros tanto en la parte trasera como en la parte delantera y en la parte delantera la de filtros que hay para la posibilidad de poder modificar móviles chinos a muerte lo que son los filtros podemos editar lo que es la la fotografía o el vídeo y directamente por cuando lo subimos a las redes sociales podemos utilizar la opción de sin filtros pero ya lo habéis hecho el filtro todo aquí así que bastante bien ya os contaré cómo va y de momento pues el móvil va de lujazo zoom por dos aunque el zoom pues como os he dicho no tenemos como tal pero es la lente macro es una pena un extra HD modo turno escaneo pegatina vídeo visión dual y pocos añadidos más para poder enseñaros en este vídeo así que bueno seguimos con el vídeo vamos a terminar ya que se está alargando mucho mirad lo que es el lo que es el flash en su parte trasera el móvil está guapo el móvil pinta que te cagas súper chulo ya os contaré cómo va vamos a ver el tema de la batería la batería tenemos 4500 mAh en su interior que supuestamente el fabricante dice que se puede cargar en 11 minutos el 50% 5 minutos de carga equivalen a 2 horas de juego y tendríamos también una especie de refrigeración una protección de carga de 5 capas que protege el dispositivo a la hora de lo que son los ciclos de carga a largo plazo y demás con estos 4500 mAh de batería pues te va a dar como este móvil como este Oppo como este Oppo Find X5 Lite que la verdad que me da 6-7 horas de pantalla es un auténtico bombazo la verdad desde mi punto de vista la batería chapó en estos dispositivos si queréis móviles que tengan buena batería son buenas opciones de compra porque vais a tener el día completo dándole traya y sin ningún tipo de problema así que de luz bueno así que el vídeo se terminó os enseñaré más adelante como es el revisado de este dispositivo y no voy a deciros más nada así que espero que os haya gustado que me deis un buen like que os suscribáis al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo